¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy DorritoSims01 y bienvenidos a una review nueva en el canal de The Los Sims 3.4, papás y mamás. Y bueno, es el esperadísimo pack de accesorios, bueno, el pack de contenido que estábamos esperando para tener un poquito más de vida familiar. Y vamos a ver un poquito así lo que hice, después de ver tantos trailers, después de ver tantas cosas que se convierte, bueno, que los packs de contenido son de mis favoritos, tengo que decirlo. Así que bueno, vamos a ver lo que nos pone. Te damos la bienvenida a Los Sims 4, papás y mamás. Antes de nada, quiero dar las gracias a Los Sims España por haberme dado la beta anticipada para poder jugar al juego, probarlo y enseñaroslo antes de que decidáis si lo queréis comprar o no lo queréis comprar. Así que vayamos allá. Desarrolla actitudes parentales, potencia los dotes parentales de tus sims para cuidar a sus retoños e influir en su comportamiento. Adquiere nuevas capacidades con exigencia, con experiencia, desalienta malas acciones, fomenta buenos comportamientos o déjalos a su aire. Disfruta nuevas actividades familiares, reúne a la familia y que pasen tiempo juntos. Los sims de todas las edades pueden trabajar juntos para completar proyectos escolares, expresar su creatividad con bloques de construcción o participar en actividades de voluntariado. Eso está muy bien, eso me gusta. Da forma a la infancia de tus sims, tus decisiones influirán en cómo se comportan tus sims como padres y marcarán el futuro de sus hijos. Cada elección afectará su personalidad y rasgos, influencia sus relaciones y los orienta en su desarrollo hacia la edad adulta. ¡Wow! Increíble. Personaliza tu unidad doméstica, personaliza tu sims y su hogar con nuevas prendas y artículos de construcción, llena de carácter los dormitorios de los peques. Haz la comida más acogedora, la cocina más acogedora, perdón, y deja que muestre en su lado deportivo o artístico con nuevos atuendos. Muy bien, está súper guay, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Así que vamos a iniciar con el modo crear y mirad, de todas formas, mirad el render, que guay está, me gusta mucho. Vamos a ver qué hay en el modo crear un sim. Bueno, estamos en el crear un sim y vamos a ver todos los atuendos y todo lo que nos trae de nuevo este pack de... Bueno, sí, de contenido, así que vamos a mirar lo que hay en el cabello. En el cabello vamos a mirar aquí, en cara, vamos a mirar todo, a ver si nos viene algo nuevo por aquí. Bueno, sí, aquí nos viene el acné, ¿vale? Es un poquito, parece, mejor no digo lo que parece, ¿vale? Pero bueno, ya podéis pensarlo, pensar mal y acertaréis. Y bueno, nos vienen estas tres cositas, ¿vale? Este, el acné, ¿vale? Aquí lo tenemos. Muy bien, luego en dientes no tenemos nada. Diferente, ¿vale? En pelo tenemos este cabello de aquí. Mirad que chulo, a ver, esperad un momento porque voy a quitarle el acné, ¿vale? Por favor, ¿me vais a dejar quitarle el acné? Sí, vale. Mirad, me gusta mucho este pelo. Este pelo me gusta un montón, ¿vale? Y también lo tenemos de diferentes colores para que veáis un poquito cómo queda de diferentes colores. Y tengo que decir que en rubio y en este color, a ver cuál era el que he dicho yo, y este color de aquí les queda muy bien, ¿vale? En negro pues no se realza mucho, ¿vale? Pero bueno, queda muy bien y a mí me gusta mucho, ¿vale? Así que ahí lo voy a dejar. También tenemos este de aquí que es más cortito y aquí lo tenemos como con mechas para que tenerlo de diferentes colores. No sé, está guay para, debería también para lo que quiera hacer, ¿vale? Mira sobre todo este, este ahí está chulo. Bien, luego tenemos este de aquí que viene siendo el mismo, ¿vale? Han puesto los dos, pero bueno, lo hacen un poco por rellenar. Y luego no sé en este que es el mismo que tiene la niña, la infante, que la verdad se podían haber currado un poquito más los peinados, ¿vale? Porque lo único así guay que hay es este, ¿vale? Con este es con el que me quedo. Así que bueno. De sombreros no tenemos nada, de accesorios no tenemos nada y de maquillaje tampoco tenemos nada. Así que bueno, viene un poquito cortito de ahí, ¿vale? A ver, vamos a la parte superior de ropa, ¿vale? Aquí tenemos la primera que es esta camisa o esta camiseta de flores. Mirad que chula, la tenemos como de más cosas. En rosa, en azul, en colores llanos. Tenemos como si se hubiera diseñido... Mirad que chula, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esta, ¿vale? Esta es la que más me gusta. Luego tenemos esta que es así un poquito como más deportiva. Y bueno, no está nada mal, pero parece una butanera. Entonces no me gustas con esta, ¿vale? Tú no, ¿vale? Otra persona sí. A ver, luego también tenemos esta aquí con corazoncitos. Mirad, esa está muy chula, está muy bien. Tenemos, pues nada, hace las formitas. De todas formas, no he visto aquí la forma de la espalda, ¿vale? En esta de aquí, como podéis ver, es como si fuera un chaleco con una lluvia y una camiseta de abajo. ¿Vale? Bueno, estamos aquí viendo la clave de sol. La tenemos lisa, ¿vale? Así que bueno, pues ahí la tenemos. Luego tenemos esta de aquí, ¿vale? Que es un... Pues yo lo veo como un polo largo. ¿Vale? A todo esto. ¿Tiene demasiadas tetas o me lo parece a mí? ¿Vale? Tenemos este. Luego tenemos esta camiseta también muy deportiva. ¿Vale? No sé. Y luego tenemos esta de aquí. ¿Vale? Que bueno, esta sí, yo creo que es la que más me gusta. Esta, ¿vale? Que es así como muy noventera. Luego, de parte de abajo tenemos este pantalón de aquí. ¿Vale? Que esto aparece cuando sales del colegio. ¿Vale? Ya tenemos así con muchos colores. En verdad lo que cambia no son los vaqueros. Si no es el... Porque bueno, los vaqueros tenemos muchos parecidos ya. Lo que cambia es que tenemos la chaqueta atada en la cintura. Luego tenemos este pantaloncito corto de aquí. Que bueno, no está nada mal para hacer deporte. Y luego tenemos estos vaqueros de aquí. Que la verdad son un poco horrorosos. Un poquito feos. Pero bueno, me gustan eso. Así en plan... En plan... Gitana rumana. ¿Vale? Está chulo. Y luego tenemos este de aquí. Que esto es un pantalón de... Para dormir. Porque vamos, quien salga esto por la calle le pegan. Y luego tenemos este de aquí. Que es muy choni. Tipo lo que había en el año 2007. En la clase, en los institutos aquí de más de España. ¿Vale? Que te ponías esto aquí. Y te ponía aquí. Love me. ¿Vale? Aquí en el culo. ¿Vale? Así que bueno. Pues esto es lo que hay en la parte de abajo. Y en la parte de arriba. Pues solamente tenemos un oso. ¿Vale? Que tampoco... Bueno, tampoco es que se hayan estirado mucho. No se han estirado mucho. Así que bueno. Vamos a ponerle... Pues yo que sé. Vamos a ponerle este. Y vamos a ponerle... Los de gitana rumana. ¿Vale? Por el cual le tenemos por aquí el de gitana... El de gitana rumana. Es que me ha gustado este. ¿Vale? Y luego tenemos... Tenemos estos calcetines de aquí. Que son un poquito horrorosos. ¿No? Un poquito bastante. Y de zapatillas. Pues no tenemos nada. ¿Vale? De zapatillas no tenemos nada. ¿Vale? Porque si no lo hubiera... Porque si no lo hubiera puesto. ¿Vale? Pues te voy a poner esta aquí. A ti te voy a quitar esto. Y te voy a poner los pantalones de gitana rumana. Que los voy a tener ahí. ¿Vale? Y de zapatillas. Pues te voy a poner... Pues por ejemplo. A ver. Yo que sé. Estos mismamente. No. Estos botines. Que quedan mejor. Muy bien. Pues ahí te vas a quedar tú. ¿Vale? A ver. Más cositas. Tenemos por aquí. No tenemos nada. Por supuesto. Como vamos a tener algo. En ropa deportiva. Vale. Pues nada. No nos viene nada. ¿Vale? Eso es lo que nos viene de la parte de mujer. De crear un sí. Vamos a la parte de niño. Vamos a ver lo que hay en niños. En niños. Pues tenemos este de aquí. Que parece el hijo de... Ay. ¿Cómo se llamaba este? El... Eddie Murphy. Eddie Murphy es. Creo que es. Parece el hijo. ¿Vale? El que hace la película del ninja. ¿Vale? Así que bueno. Pues este. Lo tenemos en varios colores. ¿Vale? Tampoco se han estirado mucho. Pero bueno. Si queremos que nuestro hijo tenga rastas. Lo vamos a poder conseguir ya en este pack. Luego tenemos aquí nada. Y aquí pues no tenemos nada. ¿Vale? Por supuesto. Vale. Vamos a irnos a la parte en atuendos completos. Tenemos por ejemplo. Pues mirad. Tenemos este. Muy chulo. Lo tenemos así. Mirad. Este vaquero. Me gusta. Aunque bueno. Pues no te pega un poco. No te pega mucho. Con... Mirad. Aquí tenemos todo lo que nos da. No te pega mucho. ¿Vale? Es que parece una nena. Y no queremos que eso. Bueno. Tenemos aquí una camiseta de manos de la paz. Como lo voy a denominar ahora. Love path. Eh... De una puñetera vez. Y va hasta hacer daño. Así que esa camiseta viene muy bien para eso. En símbolo de la paz. De la libertad. Y de todo. Luego tenemos esta de aquí. Que es la que hemos visto antes puesta. La vaquera. Y me gusta esta vaquera. Bueno. También me gusta esta. Bueno. La verdad que de niños sí me gusta lo que hay. ¿Vale? Y luego tenemos esta para cuando juega el fútbol. Eh... O cuando hay partidos de fútbol. Pues nada. Pero nosotros nos ponemos el partido. Bueno. También tenemos por si nos gusta el béisbol. Eh... O si nos gusta directamente o no nos gusta el deporte. ¿Vale? Así que tenemos para elegir lo que queramos. Yo le voy a poner este. Pero le voy a poner el que a mí me gustaba. Que era esa de aquí. Muy bien. En... En parte enteras. Pues tenemos este pijama de aquí. ¿Vale? Que tampoco es mucho. Y tenemos también este traje de oso. Así que tampoco es que se hayan exilado mucho. Y luego. Pues a ver. Voy a ponerte tu chaquetita. La que a mí me ha gustado. Que ha sido esta. Y luego de pantalón. Tenemos este pantaloncito corto. También que lo tenemos ahí. Con la chaqueta colgada. Y luego también tenemos este. ¿Vale? Que está lleno de grapas. O... No sé cómo se llaman. Eh... Parches. ¿Vale? Así que bueno. Como no me gusta. Pues le voy a poner este. Y este. Y se lo voy a poner... No. Este no. Mirad. Este queda chulo. ¿Vale? Así que te lo voy a dejar ahí bien puesto. Y de zapatos. Pues no tienes nada. Así que te voy a poner este. Y pues no te voy a poner más nada. ¿Vale? Así te vas a quedar. Eh... Vale. Si te voy a quitar esto. ¿Vale? Bueno. Te voy a poner... No sé. No sé qué ponerte. Unas chanclas. Quizás. Mmm... Estos. ¿Te gustan? ¿Vale? En negro. Guay. Perfecto. ¿Vale? No tienes paletis. Vale. Pues ya está. Eso es lo que tenemos. ¿Vale? De parte de niño. Vamos a ver lo que hay en la parte de niña. Vente para acá. ¿Vale? Pues mira. Entrada el pelo. Me encanta este. ¿Vale? Quería yo. Tenía yo muchas ganas de ver yo este peinado. Eh... Me gusta un montón. Quizás en rubio te puede quedar bien así. Mirad que guapa. Me gusta un montón este peinado de aquí. Y luego creo que tenemos este. Que es igual que el de niña. Así que tampoco se han estirado mucho. Que digamos. Luego. En sombreros no tenemos nada. En accesorios no tenemos nada. Y en maquillaje no tenemos nada. Luego. En partes prediseñadas. Pues sí. Tenemos este. Yo creo que para las niñas son las que mejor las van a vestir. ¿Eh? No sé. Tengo la impresión. Que va a ser como a lo mejor las van a vestir. Y luego tenemos esta. Y bueno. Pues tenemos esto. Que viene siendo lo mismo que teníamos antes. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a irnos a camisetas. Tenemos las mismas que teníamos antes. Las del símbolo de la paz. Tenemos esta. Que es así como muy noventera. Sobre todo por los bordes. Me gusta esto así de estilo noventero. Y luego tenemos esta. Y por último tenemos la última. Que esta me gusta mucho. Me recuerda a Mia Colucci en Rebelde. ¿Vale? Cuando se subía la camisa por encima del ombligo. ¿Vale? Luego un cuerpo entero. Tenemos este vestido vaquero. Mirad que bonito es el vestido vaquero. La verdad que necesitamos ya algo. Algo así. Aunque bueno. Este cuello yo se lo he quitado. ¿Vale? Este cuello yo. Fuera. Luego tenemos este pijama también. Por si queremos un pijama nuevo. ¿Vale? Que también nos hacía falta. Y tenemos este vestido muy veraniego. Solamente falta que nos canten la canción de Vacaciones Santillana. ¿Vale? Mirad. Ahí lo tenemos. Que chulo. Vale. Perfecto. Pues voy a dejar este. Porque bueno. Vamos a mirar en primera vez que tenemos por aquí. Y bueno. Aquí tenemos lo mismo. ¿No? Sí. Tenemos los mismos pantalones que tenía nuestro hermano. Bueno. Que tenía mi yo chico. Este. Y la faldita. ¿Vale? Así que bueno. Tampoco. No sé que se hayan estirado mucho. Pero bueno. El de las chicas yo las veo. Veo que son las que mejor van a vestir. ¿Vale? De accesorios nada. Y de zapatos. Pues tampoco tenemos nada de zapatos. ¿Vale? O si tenemos algo de zapatos. Creo que de zapatos. Si hay algo. Porque acabo de ver algo que no había visto. Y puede ser. Estas zapatillitas de aquí. Que monas son. Mira. Estas me las compraba mi abuela. Cuando era pequeño. Para ir a la piscina. ¿Vale? Así que te las. Te las vas a quedar ahí. ¿Vale? Así bien puestas. Ahí. A ver. No. En azul. En azul mejor. ¿Vale? Así. Que eran horribles. Por cierto. Estas. Estas zapatillas. O estas chanclas. O como quieras llamarle. Muy bien. Pues esto es lo que hay de niña y de niño. Ahora vamos a ir a infantes. En infantes. A ver si. Pues tenemos algo un poquito más. ¿Vale? De entrada. Pelo no tenemos nada. Sombrero no tenemos nada. Accesorios no tenemos nada. ¿Vale? ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Aquí tenemos. Pues este nuevo que nos ha puesto. ¿Vale? Lo tenemos de más colores. Por ejemplo. Este. Y ya está. ¿Vale? Dejamos de mirar. Luego tenemos aquí. Este pijamita también. Que tenemos un pijamita. Y este. Trajecito de aquí. ¿Vale? Y luego pues. ¿Vale? No tenemos nada. Aquí tenemos las mallas estas. Que son de papás y mamás. Que no lo voy a quitar. Porque me parece un poco una vergüenza y una estafa. Y bueno. Pues sigue esta ya todo. ¿Vale? Pues me está decepcionando mucho el crear un sim. Me está decepcionando mucho. Mucho. Bien. Bueno. Vamos a ver el padre al hombre que han traído para los chicos. Vamos a ver. De entrada tenemos este peinado. Que este peinado sí me gusta. Está chulo. Y bueno. Pues no está mal. ¿Vale? Esta familia va a ser toda rubia. No. También voy a ser moreno. Muy bien. Perfecto. De barba. No creo que no tenemos nada. No tenemos ningún tipo de barba nueva. Creo. Vamos a filtrar elementos por packs. Eh. Papás y mamás. Creo. Ah. Bueno. Sí. Sí tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos esta de aquí. Mirad que chula. Ay. ¿Qué boca tienes hijo? A ver. Voy a cambiar de boca. Porque tienes unos labios. A ver. Un momentito. Un momentito. Que es que tiene una boca muy de. De comer. Lo que no se tiene que comer. Vale. A ver. Teníamos este. Y esta de aquí. ¿Vale? Así que pues me gusta esta. ¿Vale? Sí. Pero cuando te empieza a salir el pelo a los chicos. Bien. De sombreros no tenemos nada. De accesorios nada. Y de maquillaje no tenemos nada. Así que ahí te vas a quedar. Luego. En partes. Completas. Pues. Este de aquí. ¿Vale? Que siempre parece ser un adolescente. A ver. Y a ver. Si los adolescentes son más altos. ¿Vale? O más bajitos. Creo que son. Vale. Bueno. Tenemos este. Y ya está. ¿Vale? No tenemos más nada. Por este lado. Así que bueno. En la parte de arriba. Tenemos pues este de aquí. Mirad. Qué bonito. Qué chulo. Ahí tenemos cositas. Tenemos esta para ver el fútbol. O ver el béisbol. O jugar. Yo que sea. ¿Qué? Luego tenemos esta. Camiseta. Esta chaqueta vaquera. Que también me gusta mucho. Eso está muy bien. Mira. Esta parece de Ferrari. Y ese es el mismo suéter. Que teníamos. Habíamos visto antes. Con. Junto a Emily. ¿Vale? Así que. Y bueno. Y esta pues. Es muy de tipo orgullo gay. Así que me encanta. Así que pues. Te voy a dejar esta. Bien rosa. Bien puesta. Con pantalones. Pues vamos a ver los pantalones que tenemos. Tenemos estos. Que parece que se nos ha diseñido la lejía. Tenemos estos cortitos. Que también los podemos cambiar de colorines. Mira. Me gusta este deportista. A ver. Si este hubiera un color plano. ¿Vale? Es que parece que se te ha diseñido todo. Entonces nos mola. Luego tenemos este de aquí. Que es el. Este. Luego tenemos este de aquí. También. Pues los mismos que teníamos. Que no ha cambiado nada. Y teníamos este que. Pues tampoco había cambiado nada. El típico Sonic. Aquí ponía. Love Milla. Así que. Pues. Que no la mierda. No hay nada que me guste. Solamente me gusta esta camiseta que lleva. Vale. A ver. Vale. Ahí. Perfecto. Y aquí tenemos los mismos calcetines. Y de zapatos. Pues no tenemos nada. Bien. Bueno. No pasa nada. Vayamos a los adolescentes. A ver. Que tienen los adolescentes. Los adolescentes de pelo. Tenemos lo mismo. Lo mismo. A ver. Por cierto. Te voy a cambiar el pelo. Te voy a poner así un poquito. Rebelde. Vale. Así. Aunque bueno. No me gusta este que llevas. A ver. ¿Alguno así divertido? Bueno. Pues este mismo. Vale. Perfecto. A ver. Así. No tenemos nada. Nada. Y de complementos. Pues tenemos lo mismo. Así que. No te voy a decir como se dice tu madre. Vale. Es que la ropa está hecha más para adolescentes. Vale. Así que. Le voy a poner esta. Bien. Ya está. Muy bien. Pues. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver aquí que tenemos nuevo. Tenemos. Eh. Rasgo de conocimiento. Y popularidad. Pero eso ya los tenía yo. Eh. A ver. Vampira. Vale. Y que de conocimiento no tengo nada nuevo. No. No tenemos nada nuevo. Vale. Y de aquí a ver que tenemos. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. Y pues no tenemos nada. Así que. Eh. Voy a añadirle por ejemplo. El rasgo de coleguita. Y de buena. Y de aquí le voy a colocar. El de creatividad. Eh. Vale. Muy bien. Perfecto. Ah. Pues ya está. Y tú. Pues no te llames Jaime. Te vas a llamar Ann. Vale. Así que ahí te vas a llamar. Son todas chicas. Lo que han tenido. Pues sí. Esto parece. Porque en chicos. Pues tampoco hay nada nuevo. Creo. Vamos a mirar que hay en chicos. En chicos. Pues tenemos lo mismo. Que en el padre. Vale. Así que. Eh. Así te vas a quedar. Perfecto. Y vamos a ir al modo. Eh. Al modo construir. A ver que cositas tenemos. En el modo construir. Bueno. Pues bienvenidos al modo vivir de los Sims. De este pack de. De acceso. Bueno. De este pack de contenido. Y bueno. Mirad. La verdad que. Eh. Pues no me ha defraudado mucho. Ha habido una cosa que me ha encantado. Que es la mesa del Ikea. Que tanto le gusta a mi madre. Que es esta. Es muy Ikea. Y estos muebles recuerdan. Pues eso. Muy al Ikea. Vale. Lo que más gracia me han hecho. Ha sido las camas. Porque estas camas. Son un poquito más pequeñitas. Eh. Que estas. Y bueno. Pues la verdad que. Estas de aquí de madera. Me gustan un montón. Aquí tenemos. Pues imagino que estos son. Eh. Luces. Estos son luces. Pero no sé. Ah. Estas luces tienen movimiento. Mirad que. Que chulo. Lo tenemos por aquí. Mirad que paredes. Tenemos de cocina. Por fin tenemos cocinas. Eh. O paredes de cocinas guays. Eh. Tenemos solamente esta puerta. Que solamente nos viene. Pero mirad que ventana. Por fin tenemos ventanas un poquito mejor. Más bonitas. Tenemos esta de aquí. Y esta de aquí. Luego también tenemos. Pues por aquí tenemos. Los más muebles de la cocina. Aquí tenemos más muebles de la cocina. En la vajillas. En la vajillas. Eh. Lo de los platos. Aquí tenemos. Pues más encimeras. Vale. De diferentes colores. Mirad esto que gracioso. Es lo de. Lo del pan. Ahí lo metemos. Y aquí la fruta. Me gusta mucho. Y algo que me gusta mucho. Son estos. Este silloncito aquí. Pero es que hay colores horribles. Y no queda nada bien. Y estas sillas también. Me gustan un montón. Vale. Así que. De momento. Eh. Pues no tenemos. No tengo nada en contra de ellos. Todo esto son las cajas. De los proyectos que pueden hacer los niños. Vale. Proyecto escolar. Proyecto. Vale. Estos son los proyectos escolares de los niños. Luego aquí tenemos. Pues esta mesa para trabajar. Todo. Para construir. Para construir. Aquí tenemos un diario. Por si queremos escribir en el diario. Aquí tenemos una plantita. Con un escritorio también. Y tenemos pues aquí. Pues lavabos. Aquí tenemos espejos. Pues por eso. Esto no sé lo que es. Eh. Crear un dibujo. Escribir nota. Para el toque de queda. Vale. Para la hora que tenemos que llegar a casa. Bien. Y luego aquí tenemos. Pues mirad. Esta ducha. Que me ha hecho mucha gracia. Y quiero. Voy a darme una ducha. Eh. Dar un baño de burbujas. Me quiero dar aquí una ducha. Quiero ver a ver como es. Vete por favor aquí. Entra. Ay. No te he visto. Ah vale. Pues si. Es así vale. Es como una cortina. Vale. Ya puedes salir de la ducha si quieres. Vale. No hace falta que estés ahí más. Vale. Luego también tenemos estos sofás de aquí. Por fin tenemos cojines. Cosa que pues me gusta mucho. Porque a mi me gusta mucho tener cojines de los sofás. Y tenemos también esta alfombra de aquí. Tenemos esto de aquí. Luego por si nuestros hijos son muy desordenados. También tenemos todo tirado por aquí. Libros. Eh. Ropa. Calcetines sucios. Bragas. Tenemos un poquito de todo. Un conjuntito. Luego aquí tenemos por si nuestra hija es muy pija y quiere maquillarse. Y tenemos aquí todo lo relacionado con el maquillaje. Luego tenemos aquí estos que son mueblecillos. Son muebles. Pero que no se juntan unos con los otros. Vale. Así que es como mueble individual. Eh. Y bueno. Pues queda muy bien para ponerlo debajo de una ventana. Aquí tenemos un banco de trabajo. Muy bien. Una chimenea. También tenemos aquí unas cortinas. Mira que cortinas. Por fin vamos a tener. Vamos a tener cortinas como Dios manda. Tenemos estas lucecitas de aquí. Y luego también tenemos estos muebles para el baño. Vale. Y luego en habitaciones nos vienen. Eh. Pues es las. Eh. Tres habitaciones que tenemos. Bueno. Cuatro. Tenemos esta de aquí. Como la podéis ver. Aquí ya pues tenemos. Pues un poquito por si. Para que veáis que no todos los objetos están ahí juntos. Para que veáis un poquito como es su modo. Vale. Ahí lo tenemos aquí con una chaqueta colgada. Luego tenemos el salón. Vale. Que el salón venía aquí partido. Pero bueno. Yo he cortado eso de ahí. Mirad que chulo tenemos aquí el salón. ¿Ves? Parece de una serie de estas de estilo americanas. Pero bueno. Está bien. Y la cocina. La verdad que la cocina me encanta. No tengo nada que decir en contra de la cocina. Porque él ha ido latro. I love you. Y me gusta mucho el mueble. Y me gusta. Así que pues. Un diez a los que han creado esta cocina. Porque me ha gustado mucho. Y luego tenemos esta habitación de aquí. Que es la habitación. Un poco para allá. Una niña. Un poquito más mayorcita. Adolescente. Te pija. Y bueno. Pues esta es la habitación que tenemos. Y yo quiero ver. Quiero ver. Porque no puedo. No puedo irme antes. Sin antes hacer una cosa. Mirad que graciosa. La niña. Me está ensuciando todo. Niña. No. No ensucies. No ensucies. Vale. Vale. Muy bien. ¿De dónde vas? Ven aquí. Dale. Ponte a hablar con él. ¿Vale? ¿Poner caras graciosas? No. ¿Con el padre? No. Quiero que sea ella la que. Vamos a ver que tenemos por aquí. Darle un abrazo. Chiste asqueroso. A ver si nos enfada con nosotros. Si nos manda la mierda. A ver. Empecemos. Hablar de intereses. Muy bien. Quiero ver. Vale. Ahí. Quiero ver. Vale. No. Vale. Pues en los renders han mentido. ¿Vale? En los renders se veía que los adolescentes eran un poquito más bajitos que los padres. ¿Vale? Pero es que en ese caso parece que la niña es más alta que el padre. Así que. No mola. No me gusta. No me gusta. Lo siento. No. Me gusta. No me gusta. Vale. Y a ver. Aquí tenemos algo que hacer. ¿Podemos hacer algo? ¿Construir algo? Sí. Podemos construir. Vamos a ver. Vamos a jugar con algo. Vale. Vente aquí. Chica. Muy bien. Vente para acá. Chica. Vamos. Vamos. Vale. Bien. Eh. A ver. Nuestro. Yo quería construir. ¿Puedo construir? ¿Me vas a dejar construir? Vale. Puedes construir si quieres con tu hermana. ¿Vale? A ver si te deja construir tu hermana. Esperemos que sí. Pero es que me hace gracia. Vente para acá. Eh. No sé si vas a poder jugar junto a ella. O me van a mandar a la mierda. Vale. Sí. Podemos aquí hacer cositas las dos. Así que ahí se va a quedar muy bien. Bien. Y nosotros vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. ¿Vale chicos? O bueno. Esta review de hoy. Eh. Si os ha gustado. Os animo a que lo compréis. Si no os ha gustado. O no os llama la atención. No os animo a que lo compréis. Mi nota para este pack va a ser un 6. ¿Vale? Un 6 sobre 10. Creo que está bastante bien algunas cosas. Pero creo que también le faltan muchas. Como por ejemplo. Eh. Le falta. Eh. Atuendos para crear un sim. Y sobre todo si es un pack familiar. Le faltan. Eh. Atuendos a los infantes. Porque es lo que no me ha gustado. Así que chicos. Pues nada. Si os ha gustado. Ya sabéis que os animo a que le deis like. Favoritos. Suscribíos al canal. Si no lo estáis. Y si no ha gustado. Pues no le deis like. Y ya está. Tampoco. Tampoco pasa nada. Así que chicos. Ahora sí. Me despido. Soy Darrito Sin 01. Nos vemos muy pronto en mi canal. A ver si no se me rompe el ordenador esta vez. Y puedo hacer todo. Eh. Esperar un día. Que solamente queda un día. Para que salga este pack de. De contenido. Un saludito. Y hasta la siguiente. Chao. Chao.